Preguntas para investigar. ¿La palabra patrimonio forma parte de tu vocabulario? Investiga sus posibles acepciones. ¿Qué significa patrimonio de la humanidad? ¿Qué organización declara los patrimonios de la humanidad? ¿Cuál es el significado de la sigla de su nombre? ¿Qué funciones tiene esa organización, además de la ya mencionada? ¿Has escuchado comentar sobre la cumparsita? ¿Quién es el autor de ese tango y cuál es su origen? Busca información para poder analizar su éxito mantenido en el tiempo. ¿Sabías que hay diferentes tipos de tango? ¿Cuáles? Investiga. Julio María Sosa fue un cantante uruguayo de tango que disfrutó de mucha fama entre 1950 y 1960 en Uruguay y Argentina. ¿De dónde es Oriundo? ¿Cómo lo apodaron? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? En 1933 nace en Montevideo un poeta, dramaturgo, letrista y compositor de más de 200 obras de tango rioplatense. Un uruguayo. ¿Sabes su nombre? ¿Cuál de sus letras fue musicalizada por el argentino Astor Piazzolla? ¿Qué expresa básicamente esa letra? ¿Qué es Lunfardo? ¿Cómo crees que se origina? ¿Quién es su creador? ¿Cuál es la etimología de la palabra candombe? ¿Cuándo se celebra su mayor festividad? Desde el 2009 el candombe fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por una organización internacional y desde antes de esa fecha tiene su día, su efeméride en nuestro país. ¿Cuándo se celebra esa fecha? ¿Por qué se eligió ese día? ¿Cuándo se celebra esa fecha?